Y aunque el enemigo quiera ejercer su presión Ya me dio el poder para vencer Y la bendición voy yo le tengo en jaque mate Mucho antes de que lloran en su ataque Y aunque el enemigo quiera ejercer su presión Ya me dio el poder para vencer Y la bendición voy yo le tengo en jaque mate Jaque mate Jaque mate Jaque mate Y como lo dice en mis enemigos El enemigo no puede con su envidia Veré su cabeza por debajo de mis rodillas Aplastando cadáveres de orilla a orilla Cuanto más oscuridad me traigan Mi sol brilla aún más Y me apretan con el rostra Mérdidas y pandan Cantan la ley y hagan la trampa Y sepan Ivis de Masta Hay que son latentes y hay un juez Y sepan Ivis de Masta Ivis de Masta Y la verdadera cara se destapaseada Y su piel la marca del satán Envidia y codicia El buen juicio en su mente lo pagan Mucho bla 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 y mucho paca paca Bum Mucha vanidad Mentes de hojalata Pero yo no tuve que hacer nada desde el principio Masta sabe que ellos van directo al precipicio Y ya Mira como solito se caen del mal rayito Que tan lo negativo lo atran y se colapsan Ellos no pueden con el Rasta Yo les mato sin ser yamsta Miten el MC Miren como solito se caen del mal rayito Que tan lo negativo lo atran y no soportan Ellos viven rodeo de sombras En vida real no aguantan Pues aunque el enemigo Quiera ejercer su presión Ya me dio el poder para vencer Y la bendición yo le tengo en jaque mate Mucho antes de que ellos lanzan su ataque Aunque el enemigo Quiera ejercer su presión Ya me dio el poder para vencer Y la bendición yo le tengo en jaque mate Y la bendición yo le tengo en jaque mate Y la bendición yo le tengo en jaque mate Y la bendición yo le tengo en jaque mate Y la bendición yo le tengo en jaque mate Y la bendición yo le tengo en jaque mate Y la bendición yo le tengo en jaque mate